Soy vos. Soy yo. Soy vos. Más preguntas que respuestas. Voces que cuentan historias. Canciones que quitan el aliento. Personajes fantásticos de carne y hueso. Héroes de papel. Soy vos. Soy yo. Siempre de nuestro lado. El tuyo. La duda ha quedado estigmatizada como algo negativo para el pensamiento cuando, en realidad, toda búsqueda de conocimiento parte de una duda o de una pregunta. En este caso, el interrogante procura mejor beneficio que la respuesta. La certeza no moviliza. La verdad, si es que existe tal cosa, permite construir paradigmas e ideologías. Una estructura de contención. Aquel que duda representa una falla para el sistema. Se lo considera una amenaza. La verdad normaliza. La duda aterroriza. ¿Cuántos no sé serán necesarios para permitirse la disgresión? ¿Cuánto blanco sobre negro, chico sobre alto, chico sobre chica, chico percibido como chica, chica que no sea chica y por eso es procasa e impúdica? Es rechazo, animadversión, intolerancia, pero, sobre todo, es miedo. Miedo a que un hijo, un amigo, un hermano se convierta. Le sea revelada una duda. Solo las verdades pueden revelarse. Y si a alguien se le es revelada una duda, bienvenido sea. Y si esa duda sirve para ser libre, que salga a la calle y lo cuente si quiere. Lo exprese, lo bese y lo abrace. Cuando deje de importar con quién y cada cuánto se acuesta a alguien, la duda y la diferencia se normalizarán igual que la verdad. Y ahí, ahí recién, podremos hablar de libertad. Soy vos, soy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Do you think you're alone feeling deep inside me? And there's someone else I've got to be. You take back your picture in the frame. You take back your singing in the rays. Hope you understand Sometimes the rules do not make the mess. All we have to do now Is to take these lies And make them true somehow All we have to see Is that I don't belong to you And you don't belong to me Yeah, yeah, freedom